Hoy, aquí en la vereda La Agustina estamos realizando una actividad de reconciliación donde prácticamente estamos compartiendo con la comunidad y personas en proceso de reincorporación. Nosotros como firmantes de paz nos encontramos ubicados dentro de la vereda La Agustina y es necesario buscar una reconciliación con la comunidad. De esa manera venimos trabajando en el tema de la juntanza, en el tema de unirnos y de construir a pesar de las diferencias que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos en el tema de la paz, la reconciliación. Estamos dando, digamos, un paso a que ellos nos abran las puertas para que empecemos, digamos, a ser parte de la comunidad. Estamos contribuyendo un poco a prevenir el tema de estigmatización, que es una de las cosas que más los aqueja en este territorio y hoy creo que se ha dado una muestra muy importante de cómo es abrazar también ese proceso de paz y entender que los y las firmantes le están apostando a la paz. Para la reconciliación y la reconstrucción del tejido social es fundamental estos espacios de integración a través del deporte, a través de la lúdica, a través de la integración familiar. Esta jornada de hoy, esta jornada de reconciliación comunitaria nos ha permitido ese compartir, esa unión, ese enlazar nuestras manos alrededor del deporte, alrededor del juego y que juntos tenemos que reconstruir la paz, que juntos tenemos que caminar hacia la paz. Y hoy, la Agustina camina hacia la paz. Nosotros, como víctimas del conflicto armado, hemos podido perdonar y llegar a la reconciliación con los compañeros y hermanos firmantes de paz, donde ellos han sido un baluarte buenísimo en el tema de hacernos a nosotros, darnos ese conocimiento de responsabilidad y compromiso que ellos tienen. Colombia, potencia de la vida.